Hola, hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado colectivo? ¿Cómo dice que le está yendo a mi gente bella y querida de la colectividad? Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen ahora para ti. Y vamos a ver aquí una cosita. Vamos a ver por qué, digamos, por qué esta persona se pudo haber ido. Tú quisieras saber, vamos a buscar aquí una respuesta. Yo te voy a decir una cosa. La respuesta que yo te voy a dar acá en esta lectura es, digamos, lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo. No voy a ver más ni menos. Es lo que haya. Yo no sé qué fue lo que pasó acá. Tú estarías preguntando, por ejemplo, o le estoy leyendo a alguien que quisiera saber exactamente qué fue lo que pasó y por qué se fue. Entonces, vamos a tomar la lectura y vamos a ver exactamente qué es lo que hay. Quiero cortar acá. Quiero sacar aquí y vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Mira. Esta persona se fue definitivamente porque sentía que tenía que estar en su altar. Una persona que quizás en algún momento y para muchos de ustedes y es lamentable, pues, más de uno de ustedes me va a querer acribillar. Pero esta persona se fue de la vida de ustedes porque ya no podía más seguir cambiando o negociando sus dignidades. Esta es una persona que definitivamente muy triste. Probablemente se fue esta persona. Aquí la estoy viendo que probablemente se fue muy triste esta persona, pero se fue definitivamente porque ya estaba sintiendo que ya su dignidad no podía más. Ya no podía más con esto bajar las dignidades. Es una persona que definitivamente te quiso bastante, muchas posibilidades de que te haya querido mucho, pero esta persona se fue de la relación, déjame decirte, para hacer un nuevo ciclo de vida. Pero esta persona se fue bastante, bastante triste y muy, como muy chocada esta persona. No sé a quién le puedo estar yo leyendo, haciéndole esta lectura, pero sí estoy notando que esta persona no se fue porque se fue o se fue porque de verdad sentía que tenía ganas. Es todo lo contrario, aquí alguien sacó a esta persona de las vidas, de la vida de alguien y esta persona lógicamente está montándose en su altar nuevamente porque en verdad no piensa. Déjame decirte también, te lo voy a decir de una buena vez. Esta persona no piensa regresar. Esta persona se fue o se tuvo que ir quizás porque no aguantó más, porque se estaba dando cuenta de que estaba justamente derrochando sus dignidades o que le tocaba muchísimas veces rebajarse cuando algunos de ustedes no le estaban dando, digamos, la facilidad de esta persona para un arreglo. Siempre era esta persona quizás la que le tocaba bajar la guardia. La verdad que sí, esta persona realmente era la que le tocaba estar buscando la manera de concertar la relación hasta que por fin esta persona se hartó. Tengo que decirlo con toda la sinceridad del mundo. Eso es lo que estoy viendo. Esta persona se fue porque ya no podía resistir más la idea de que siempre fuera esa persona la que estuviera poniendo todo. Pareciera ser que como que, como que, como que sentía que ella, que solamente esa persona era la que podía moverse y trabajar por la relación. Perdón, pero así lo estoy, así lo estoy viendo. Y sí que te lo digo, no se fue tampoco, como decir, detrás de nadie. Ni es que se fue porque resulta que había algo mejor. No, quizás no, no lo veo así o por lo menos eso no me está saliendo así. Lo que estoy viendo es que esta persona no le quedó más remedio que tomar una decisión, cambiar la página, cambiar el ciclo, borrar ese ciclo con muchísimo dolor. Pero esta persona ha tomado una gran decisión. Esta persona está muy clara que en verdad no podía seguir en la relación. Yo no sé qué pasó, mi querido Cole, de verdad, tú me perdonas, pero... Habemos personas que de verdad no nos damos cuenta de que estamos dañando la relación sin querer, queriendo. Déjame tomar un poquito de café. Vamos a seguir sacando acá. Mira pues, esta persona mira lo que te dice, ¿no? Estamos con esta carta del diablo, ¿no? Y esta persona te está diciendo que en verdad aquí lo que había en esta situación era, no era realmente, sentía pues que aquí no había el amor suficiente. Esta persona sentía aquí con esta carta que aquí lo que había era más que todo cuestiones pasionales, cuestiones físicas, cuestiones de pasión, pero no amor intenso. No amor suficiente como para que cada quien pusiera un poquito, un granito de cada cosa. Esta persona dice que todo el tiempo era esto, que más que todo, y eso te lo está diciendo a ti esa persona, que más que todo esto era, se estaba volviendo la relación muy pasional. Se estaba volviendo la relación muy fría y muy material. Es una relación que ya el amor se estaba desapareciendo, se había desaparecido. Y en el momento en que esta persona se fue es porque ya se dio cuenta que ya aquí no se podía hacer más nada. Yo no sé en tu caso cómo puedes estar tú, mi querido colectivo. Yo no sé cómo puedas estar tú, pero sí que te lo digo. Yo sé que más de uno me va a odiar, me va a decir que cómo es posible que cambie de carrera, que ya no sigas como tarotista, que no sirvo para tarotista, no importa. Si me lo quieren decir, me lo dicen, no hay problema. Yo sé que no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero sí que te lo digo, que así son las cosas. Esta persona, preguntas, ¿por qué se fue esta persona? Esa es la pregunta, ¿por qué se fue? Y esta es, perdonen el ruido, por favor. ¡Wow! Dios mío, por el amor de Dios. ¿Qué te digo? Ustedes preguntan por qué esta persona terminó por irse y es así. Luego se van a dar cuenta realmente con el transcurso del tiempo las cosas como sucedieron. Van a empezar a caer en cuenta. Muchos de ustedes van a empezar a entender el por qué de todo. Ahorita quizás no lo entendemos. Ahorita quizás no entendemos por qué esta persona terminó por irse así de un día para otro, sin más ni más. Pero no estamos viendo el fondo de la situación. No estamos viendo que en el fondo, por lo menos, la lectura que estoy viendo ahorita en este momento, pueden haber otros motivos. Pero lo que estoy viendo acá para muchos de ustedes es que esta persona se cansó de siempre ser ella la que dé. Se cansó de todo el tiempo ser ella la que esté cuidando la relación, esa persona. Se cansó solamente de estar todo el tiempo cediendo ante una discusión, ante una pelea, ante un disturbio entre ustedes, ante una bravura o qué sé yo, una discusión o qué sé yo. Entonces, definitivamente, y sí que te lo digo, esa persona está ahorita más clara que nunca que realmente eso fue lo mejor que pudo haber hecho. Quizás el amor se bajó un poquito. Probablemente pudo haber sido. Mira, por cierto, mira la carta que está saliendo. Esta persona ya dejó de querer. Esta persona ya, como decir, esto vino también por ley divina. Esto tenía que ocurrir porque esto era un aprendizaje que era para ustedes dos. Déjame decirte, sí, señor. Mira, mucho carácter, mucha controversia. Aquí está viendo esta persona que definitivamente todo era un rollo, una controversia, un quítate tú para ponerme yo y por cualquier cosa ya estamos discutiendo. Ya esta persona estaba sintiendo que probablemente a lo mejor de la parte de otros ya la situación se estaba como como que se estaba saliendo de control. Como que ya esta persona me está dejando de querer, ya está cambiada. Todo, todo, todas esas cosas lo estuvo pensando esa persona. Una persona que tenía sueños importantes, porque aquí se están viendo muchas copas. Una persona que está, tenía sueños importantes, pero que también el orgullo acá en esta, acabó con esta situación. Mira, mira, mira lo que hay en su corazón. La carta de la torre es una persona que en verdad siente que el corazón aquí se explotó, se rompió, se acabó todo esto. La, el, el orgullo de aquí, de alguno, de alguna persona de aquí terminó por romper esa relación. Ya eso se venía, se venía, ya venía, se veía venir desde hace rato. Una persona que no quiere volver a pasar por todo lo que pasó. Tú no te imaginas quizás lo que esta persona pudo haber estado pasando y que a lo mejor tú ni siquiera te enterabas, ni siquiera lo veías. Y sí, mira, es una persona que en la próxima de cambio lo está haciendo ahora todo con calma, todo lento. Está tratando de trabajar de una manera ahora tranquila. Pero sí que te lo digo, es una persona que ahora dice que la próxima vez que tenga una relación va a tratar de empezar a poner orden desde el primer momento. Y que esto le ha servido a esta persona como un, un gran aprendizaje. Sí, señor. Esa persona de verdad le gustaría en todo caso regresar, pero le gustaría regresar si estuviera con la seguridad y las garantías de que todo ha cambiado. Sí, señor. Tú quieres hablar con esa persona. Aquí se ve que más de uno de ustedes quiere tener una conversación con esa persona, pero esa persona tiene que estar muy segura de que esa otra persona ha cambiado. Si no, olvídate del cuento. Sí, señor. Y como resultado final, veredicto final, está la carta de la decisión. Es una decisión bien dura, bien importante. No es para, no es para tomarla así a la ligera. Es una decisión bien importante porque eso, de eso depende mucho la estabilidad de esta persona. Puedes tomar esta lectura como una lectura espejo si tú quieres, pero en realidad alguien pregunta por qué se fue. Justamente se fue por esta razón. Esto fue la causa principal y primordial de por qué esta persona se tuvo que ir. Yo no la estoy justificando de ninguna manera, pero por las cosas que está diciendo, por las cosas que se ven, pareciera ser que de verdad cualquiera también se hubiera ido, ¿no? Así que ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Vuelvo y repito, puede ser también una lectura espejo. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito y los quiero un montón, un montón. Bye, bye. Un besito y los quiero un montón.